Desperté, ya no está, por fin puedo soltar mi ala pa' coger vuelo Mi herida ya no sangra, solo suelta veneno Tu venda me cegaba y mira que te digo no la quiero De mi piel refleja la luz que me quitaste convirtiéndose en fuego La llama va creciendo poco a poco a mi pensión Y ahora mi alma libre baila porque ya no tiene dueño Desgarramos, ojos bien y mira Soledad ya se fue, ya se ha ido ¿Dónde está? No lo sé, no me importa Despertar, renacer, ya no hay lío Desgarramos, ojos bien y mira Soledad ya se fue, ya se ha ido ¿Dónde está? No lo sé, no me importa Despertar, renacer, ya no hay lío Según la noche ya no digo nada a nadie Porque ahora vivo mi vida pero a mi manera Y que pensaba que ya todo se acababa Pero me estoy dando cuenta que ahora es cuando comienza Que ya no hay nada que me pare Que yo ahora soy la que quiera Y que se entere en la calle Que yo seré la primera Despertar, renacer, ya se fue, ya se ha ido ¿Dónde está? No lo sé, no me importa Despertar, renacer, ya no hay lío Noche cae y arregla Y mis ojitos brillan lo mismo que una estrella Y el viento sopla fuerte y ya se lleva las penas Bailando bolería por la calle y hasta que amanezca Ya lo ves, es verdad Ya puedo respirar y vuelvo a hacer la cara Toda la oscuridad que tú dejaste a mi vera Ya nunca volverá porque te fuiste y yo la hecha a la hoguera Desgarrar, ojos bien y mirar Soledad, ya se fue, ya se ha ido ¿Dónde está? No lo sé, no me importa Despertar, renacer, ya no hay lío Desgarrar, ojos bien y mirar Soledad, ya se fue, ya se ha ido ¿Dónde está? No lo sé, no me importa Despertar, renacer, ya no hay lío Según la noche ya no digo nada a nadie Porque ahora vivo mi vida pero a mi manera Y que pensaba que ya todo se acababa Pero me estoy dando cuenta que ahora es cuando comienza Que ya no hay nada que me pare Que yo ahora soy la que quiera Y que se entere en la calle Que yo seré la primera Despertar, renacer, ya no hay lío